Hasta que se llevó el día tan esperado, tus 15 años, sabes por cuántas cosas pasamos para realizar tu fiesta, esperemos en Dios que todo nos salga bien, espero que la disfrutes, te la preparamos con mucho amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.